¿Cómo están cracks? Iniciamos en la Premier League, donde el Manchester City aplastó al Watford 8 por 0. Es ya la mayor goleada del club en la historia de la Premier. Además, ojo a este dato, en la historia de la competición ningún equipo se había puesto 5 a 0 a los 18 minutos de partido. Bernardo Silva marcó el primer hat-trick de su carrera. Vaya paliza. Leicester City derrotó 2 por 1 al Tottenham. Everton perdió ante el Sheffield. Volvemos con el Manchester City porque hoy el diario The Times publica una historia escandalosa. Entre 2012 y 2013, el Liverpool estuvo espiando bases de datos del City, específicamente el sistema de scouting. En otras palabras, si los Sky Blues se interesaban por algún jugador, espías del Liverpool se daban cuenta gracias a este hackeo e intentaban adelantarse en su contratación. Expertos informáticos avisaron al City de esta violación, por lo que, según informa este diario, el Liverpool tuvo que pagar un millón de libras al City. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las tres ventas más caras del Real Madrid a lo largo de su historia? ¿Cristiano Ronaldo, Di María y Kovacic? ¿Di María, Kovacic y Robinho? ¿O Cristiano, Di María y Morata? La respuesta en la parte final del video. En la Liga, el Barça, con Lío Messi en la banca, visitó al Granada, que al minuto 2 se puso adelante con gol de Ramón Asés. Para el segundo tiempo, Messi y Ansu Fati saltaron a la cancha, pero los cambios no surtieron efecto. Al 66 de penalti decretado por el VAR, Álvaro Vadillo hacía el segundo gol para los locales que se quedaron con los tres puntos. El Barça ha jugado cuatro partidos como visitante en esta temporada y en ninguno ha ganado. Esto dijo al final Ernesto Valverde. Villarreal le ganó 2 por 1 al Valladolid. Atlético de Madrid y Celta empataron sin goles. Ya saben, cracks, que desde aquí proponemos bajarle al odio en las redes sociales y en la vida en general. Por eso te compartimos estas palabras de Frenkie de Jong, que son puro respect. Por semanas, Ernesto Valverde ha recibido críticas por cómo acomoda a ciertos jugadores en la cancha. Al respecto, el holandés dijo esto. De Jong dijo que incluso ha llegado a jugar de delantero y de defensa en su carrera. Bien por el respeto y la autocrítica que muestra de Jong. Veremos cómo se desenvuelve y en dónde más adelante. Vámonos a Italia, donde la Juve caía ante el Hellas Verona, pero con gol de Ramsey en su primer partido como titular. Y con penalti bien cobrado por Cristiano Ronaldo, se llevó la victoria. Buffon también fue titular e igualó el récord de Paolo Maldini. 902 partidos de clubes en Italia. Derby de la Madonina en Milán. Al 49, Marcelo Brozovic abría el marcador. Al 78, Romelu Lukaku hacia el segundo. Y sellaba la victoria. Los de Conte han ganado 4 de 4 en lo que va de la liga. En Alemania, el Bayern goleó 4 por 0 al Colonia. Lewandowski marcó doblete. Coutinho hizo su primer gol oficial con los alemanes. Convirtió un penalti. Y luego Perisic cerró la goleada. Al final del partido, el brasileño no se olvidó de agradecer al polaco. Sí, Lewy me dejó patear al final. Un gran gesto de él porque podía haber hecho su tercer gol. Y había marcado hat-trick, pero me dejó hacer mi primer gol. En Leipzig, que goleó al Werder Bremen, se coloca en la cima de la Bundesliga. Volvemos a la liga porque en rueda de prensa, Zinedine Zidane aseguró que todavía tiene el respaldo del club y que no le sorprenden para nada las críticas. Además, respondió así a estas preguntas. ¿Le molesta que suene el nombre de Mourinho como sustituto suyo? No. No. Es así, ¿sabes? No tengo que decir me molesta o no me molesta. Es así, la situación es esta. Cuando aquí la cosa es, bueno, perdes un partido y ya está. Tenemos que cambiar todo. ¿No se arrepiente de volver? ¿Para qué he vuelto? ¿Qué necesidad tengo? No, esto es fácil. Si digo eso, el momento complicado es decir, vamos, mira, qué he hecho de volver aquí. No es así. Yo tomé la decisión de volver aquí porque me sentía con un proyecto nuevo, una cosa nueva y ya está. Ahora estoy aquí. Y el momento difícil, yo, más difícil, yo lo voy a intentar siempre. ¿Cuáles son las tres ventas más caras del Madrid a lo largo de su historia? La respuesta es Cristiano con los 117 millones que pagó la Juventus por él. Di María cuando se fue al United por 75 millones. Y Morata con los 66 millones que pagó el Chelsea en el 2017. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Nada, Cracks, es todo por hoy. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales que están acá abajo. Dele un buen like a este video. Exactamente. Y nosotros nos vemos... En el próximo video. Chau. 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 Chau.